hola bueno les quería compartir brevemente mi historia con el detox durante y después bueno durante el detox así a grandes rasgos porque sería muy largo de explicar pude observar mis agendas personales y bueno me di cuenta de que yo hago las cosas siempre tendía hacer las cosas con un propósito no lo hacía desde el corazón siempre era recibiendo algo o con una agenda escondida entonces bueno el tema de las agendas personales fue algo que sí que sí como que me puso a pensar bastante y el ego que bueno eso va tomado la mano del ego así lo siento la verdad es que fueron ocho horas bastante intensas donde después del detox y tuve mucha remoción emocional y bueno hace 22 días que qué pasó es en estos días después de él les puedo decir que que ha sido de mucha conciencia la verdad es que es cierto lo que dice la doctora que uno cuando empieza a ver los lives después de un detox empieza a tomar conciencia de ver las cosas muy diferentes y conmigo en mi caso ha sido completamente así he estado viendo los lives nuevamente poco a poco y los nuevos y si tengo más conciencia de cada palabra y de cada cosa que la doctora dice también no solamente con los lives me está pasando sino con situaciones con personas por ejemplo como que si tengo la intuición un poco como más más abierta con personas y si como que veo como la intención veo como su agenda personal de verdad que sí entonces bueno les quería compartir esta mini historia gracias a la doctora de verdad de corazón sin agendas personales te quiero mucho muchas gracias por tu tiempo por los por los por los life life que haces y por y por todo lo que das de verdad desde el amor incondicional un fuerte abrazo y te quiero mucho